Hola chicas, hace un tiempo en uno de mis tutoriales de uñas vi comentarios suyos pidiéndome que les enseñe como lograr un look ahumado en los ojos. Yo siempre leo sus comentarios y los tomo en cuenta, es por eso que esta vez decidí mostrarles el paso a paso de como hacer un smokey eyes. Antes de empezar tenemos que asegurarnos de tener la piel super limpia para que así logremos el acabado que deseamos. Yo prefiero empezar por los ojos, ya que mientras maquillamos la sombra cae y va a ser mucho más fácil limpiarla si todavía no tenemos la base puesta. Para empezar con el smokey eyes voy a usar la sombra en lápiz Big & Easy. Elegí el tono Pink Felicity porque es el que más se asemeja a mi tono de piel. Y como lo que busco es ayudar a que la sombra permanezca por más tiempo, elegí un tono neutro que no distorsione los tonos de sombra que utilizaré en el ahumado. Esto lo aplicamos en todo el párpado móvil. Ahora, para sellar el Big & Easy voy a usar mi paleta 12 o'clock en Fashion Hours. Comenzamos por la parte interna del párpado móvil. Para esto voy a usar el tono plateado y lo aplicamos hasta la mitad del párpado. En la otra mitad y con el tono gris de la misma paleta voy a difuminar desde la parte exterior del ojo hacia adentro. Todo esto en la cuenca o pliego del ojo. Para iluminar la zona debajo de las cejas voy a usar el tono más claro de la paleta Fashion Hours. Y esto lo aplico muy suavemente, ya que no quiero que resalte a lo lejos. Simplemente darle un poquito de luz a la mirada. Para los ojos yo prefiero hacer los dos al mismo tiempo, así no maquillo más uno que otro. Al contrario, quedan casi idénticos. Ya tenemos la base para el Smoky Eyes. Ahora, para darle más profundidad a la mirada, vamos a usar la sombra negra de la misma paleta. Y ayudándonos con una brocha, vamos a hacer una V chica en el vértice externo del párpado. Una vez que hacemos esto, lo difuminamos. Tengan mucha paciencia, ya que los ojos son lo que más resalten este maquillaje y no queremos exagerar. Ya tenemos nuestras sombras ahumadas. Y yo, para darle más fuerza a mi mirada, voy a usar mi delineador Line Forever Pincel en Black Forever. Y voy a realizar un delineado no muy grueso. Ya que solo quiero aumentar el Smoky y no quiero un maquillaje muy dramático. Es por eso que tampoco voy a delinear la línea de agua. Para la parte de abajo, voy a delinear con la sombra negra, difuminando un poco para que no se vea muy marcada. Esto lo hago desde afuera hasta la mitad del ojo. En la otra mitad, y con la sombra clara que usé para iluminar la zona de las cejas, hago un delineado también difuminado. Para darle más brillo a la mirada, yo siempre uso una sombra blanca y maquillo un poco la zona del lagrimal. Esto nos queda genial. Ya tenemos nuestros ojos maquillados. Ahora, lo que resta. Para este paso, voy a usar mi base correctora Ink Control en Nude Control. Y la voy a aplicar por todo el rostro, cubriendo barritos e imperfecciones. No se olviden siempre maquillar las orejas y el cuello, para igualar el tono del maquillaje con el resto de la piel. Ya que tengo mi piel con un acabado prolijo, con mi polvo Ready to Go en Catch the Sun y ayudándome con una brocha, voy a sellar todo el maquillaje. Ahora, lo que más me gusta, la máscara de pestañas. Y para este paso, voy a usar una que aumente el tamaño de mis pestañas, la máscara Volumania Curve. Mientras la aplico, voy haciendo un movimiento en zig-zag en las pestañas para separarlas y al mismo tiempo maquillarlas. Luego, maquillo un poco las pestañas inferiores. Y creían que me he olvidado de mis cejas, ¿verdad? ¡Jamás! Las cejas son el marco del rostro, y más aún si utilizamos sombras. No podemos olvidarnos de ellas. No, no, no. Con la sombra café de la paleta Six O'Clock en Trendy Time, voy a resaltarlas un poco utilizando una brocha angular y con mucha paciencia le daré forma a mis cejas. Les cuento que estoy estrenando mi rubor en crema Blush Print. Y para este maquillaje, elegí el tono Orchid Print, ya que combina con los tonos oscuros. Este lo aplico con mis dedos y dando golpecitos en toda la zona de los pómulos. Para mis labios, decidí usar un color claro para que mis ojos sean los protagonistas esta noche. Y qué mejor que el Mega Lips que le da volumen a mis labios. Para esta ocasión, elegí el Mega Pearl. Ya tenemos un Smoky Eyes súper práctico de hacer y lo podemos utilizar en cualquier tipo de ocasión. Esta vez, yo lo acompaño con un peinado agarrado en la parte de adelante para dejar mi rostro descubierto y que mi maquillaje se luzca esta noche en la fiesta a la que estoy yendo. En mis uñas me puse el esmalte Nails In Finish Sugar Blue, ya que combina perfecto con mi outfit. Me encanta la textura que tiene este esmalte. Tienen que probarlo sí o sí. Espero que les guste esta propuesta y me cuenten en sus comentarios qué tal les va con el maquillaje ahumado. Si quieren ver más videos como este, pueden suscribirse al canal haciendo clic en el botón de aquí abajito. Y no olviden también que si necesitan más información sobre los productos que utilicé en este paso a paso, pueden hacer clic en sus nombres. Nos vemos en el próximo tutorial. Besitos.